Eso es algo interesante de McLean, que es un personaje que a lo largo de la historia, a pesar de que está metido en un peo, o sea, en un zaperoco que prácticamente no tiene salida en ese momento. Tú dices, ¿y qué? ¿Cómo voy a salir vivo de esto? Él siempre mantiene el buen humor. Pero también, en algunas escenas pareciera que es como una estrategia psicológica para demostrarle al enemigo que él no está intimidado por él. Entonces, es un personaje súper bien construido. Me parece que es un personaje súper bien construido. Hay muchas películas que son como películas de situaciones, pero el personaje no es nada relevante, o sea, no sobresal. Pero en este caso, a mí me parece que Jugman Lange es un personaje de acción sobresaliente, por eso. Tiene muchos elementos bastante firmes. Por ejemplo, no es un personaje que está buscando la gloria, ni que quiere ser reconocido, ni que se las quiere dar de héroe. Le tocó ser el héroe. O sea, a él le tocó ser el héroe y entonces, bueno, vamos por aquí. Quiere dormir la resaca. Cine Millonario, el podcast.